¡Pista! ¡Uy, Ozole mío! Así es. Mi mujer se llama Ozole, y es Ozole mío. Se la diga más. Mira a la enamorada ahí. ¡Mana, tu sole, piú bello en él! ¡Oh, sole mío! ¡Sai ne pronto a te! ¡Oh, sole, oh, sole mío! ¡Sai ne pronto a te! ¡Sai ne pronto a te! ¡Bueno! Bueno, a ver, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto canta? 5.000 pesos que serían para el casamiento. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a un corte ahora. Ya mismo, y ya volvemos y muestro. Tomá, tengan. Vení, Tommy, vení, Tommy. Por favor, Tommy. Vení, tenelo ahí, tenelo ahí. Tomá. A nadie le quedan mal.